Y arriba el nuevo Casabrandez Chihuahua Año de 1966 que pasó Voy a contarles señores lo que a mí me sucedió Bonito congreso chiado pasado en Niu Guanajuato Se dio a conocer un hombre montando muy buenos puertos En la capital del mundo que es Hidalgo del Parla Fue el chiaro más destacado en el congreso estatal Por nombre le llaman Jaime Aquilatsu apelativo Y es el bonito Chihuahua Y en casas grandes nacidos Grita Baja Jaime Aguilar Viene el congreso a tepí Si Dios nos presta la vida Nos vamos pa' Nayarit Bonita estampa de cuajos El Durao y el Mexicano Adentro de un lienzo a chiarro En la cala es el dorado Esos caballos bonitos Vienen del rancho las bolas Que está yendo a casas grandes Jurisdicción de Paloma Señores con su permiso Ya me voy a retirar Y aquí terminé el corrido De ese arruca y mi aguilar ¡Viva!